Hola a todos, aquí estamos con el Polo Arlequín, pero si andáis atentos, este también es matrícula navarra pero la matrícula no coincide con el que mostramos ya en el vídeo anterior este sería un segundo Polo Arlequín, también en cilindrada 1600, pero tiene techo y bueno, la presentación va a ser, digamos que bastante rápida pues como veis aquí a mano derecha hay una rampa de acceso, es decir, un camión en el que se cargará este coche lo compré recientemente, no he hecho una presentación oficial ya que pensaba restaurarlo no sé si se ha llegado a apreciar, pero por ejemplo ahí en el marco de la puerta estaba dañado la laca está regulera, es un coche para dedicar cierta atención total que al final un chico de confianza, amigo se le puede considerar, el coche sea para Madrid y lo dicho, nos desprendemos de él, matrícula navarra, de ahí salían los Polos Arlequín del andamen, justo ahora estoy con Juanpa que me ha ayudado a traerlo, con el M3 y ahí con mucho arte cargándolo, por cierto, Valdés Express aquí hemos conseguido el porte y bastante económico, por cierto, para Madrid se ha apañado bien el hombre así que de lujo voy a poner aquí de forma lateral para que veáis cómo transportan los coches y su logotipo, por si necesitáis cualquier cosa ya veis que está, hay un mini cargado y el siguiente es el Polito, del año 96 este Polo, a diferencia del que tengo yo, es un Arlequín pero el oficial, el mío al ser un pre-series tenía algunos detalles que este no tenía por ejemplo, el logotipo Arlequín de ahí atrás dentro del pomo esta es una versión 1006, que las había en 1004 y 1100 también y esta era la más raruna así que digamos que este iba a tope 1006, asistida, techo, etc. y este es el logo de la compañía Valdés Express si necesitáis cualquier porte intrapeninsular pues sería vuestro hombre, vuestra empresa este mini no tiene ninguna mala pinta también en cuanto a las llantas, serían las mismas y esta es una carrocería roja la entrega está siendo temprana por la mañana así que bueno, eso sería y más que nada, tampoco he hecho un vídeo oficial más extenso como explicaba, porque ya se hizo del Arlequín número 1 y este tiene un par de salvedades que sería el pomo el volante cambiado, los pilotos en azul y el techo por lo demás, mismo coche, misma potencia los dos son 1006 el Arlequín pre-series hay un muy buen artículo publicado también gracias al compañero del grupo David que tiene otro pre-series que de hecho este chico David trabajó en la propia Volkswagen de Navarra en Landaven y eso iba a decir que hay un artículo en el que se habla de su unidad y de la mía se encuentra súper fácil de hecho la copiaré y la publicaré como cuerpo de texto en el propio vídeo para que la observéis voy a pasar al otro lado y yo creo que haré una foto también del otro lado porque va a quedar muy lucido y para anunciar la venta no es un coche que tenga mucho margen pero bueno la persona que se lo lleva seguro que lo cuida os va a hacer gracia quien lo compra porque es un muy buen tío vista lateral y esta será la foto que voy a tomar la verdad que los arlequines tienen mucha guasa para que siempre pregunta la gente por precios pues estas unidades salieron 3.100 así que en los años 90 94, 5, 6 por ahí rondaban los años se produjeron 3.100 unidades lo que convierte que el coche es muy muy escaso por hacer una comparación salieron 5.000 unidades del BMW 1M más o menos así que ya veis que este es incluso más raruro y un polo normal pues se cotizaría en torno a los 1.000 1.500 2.000 y los arlequines sin embargo estarían en un precio de por 2 e incluso por 3 por su exclusividad este tiene 170.000 kilómetros el otro que tengo tiene 100.000 de único propietario por ahora me lo estoy guardando de carrocería está mejor no tiene techo así que bueno uno por lo otro Valdés le encontráis en Google sin problema tiene página web etc así que todo es esto los pilotos azules delanteros traseros muy complejos de encontrar de la marca ella en el maletero le van los originales junto a cierto recambio y detalles que hemos tenido del taller así cuando nos sea posible presentación y para el M3 tenemos también una novedad que son las llantas Kelleners ubicadas era justo el detalle que faltaba están restauradas ya tengo los neumáticos Pilot Sport y lo suyo será realizarlo ya esta semana pues nada ya con esto nos despedimos el camión ya sale en ruta la entrega está prevista semana próxima y el vídeo lo publico que estamos en miércoles venga un saludo hasta luego lo publico